Anoche estuve llorando horas enteras Pensando que solo tú eras toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿por qué me dejas? Si sabes que en este mundo sin tu cariño no he de vivir Como sufre mi pecho, por Dios no hay derecho que tú seas así Yo, yo no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir Anoche estuve llorando horas enteras Pensando en ti vida mía, la luz del día me sorprendió Después me quedé dormido y en ese sueño Logré tenerte en mis brazos, se fue mi llanto y murió el dolor Ah, como sufre mi pecho, por Dios no hay derecho que tú seas así Yo, yo no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir No puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir No puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir No puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir No puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir No puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir No puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir